Guachaco, mando ya no paro y tragar mierda Quemándole esa madre y tomando algo de cerveza Mi vida loca y mi vida ya no regresa Tal vez ya en otra vida yo vaya a seguir la fiesta Guachaco, mando ya no paro y tragar mierda Quemándole esa madre y tomando algo de cerveza Mi vida loca y mi vida ya no regresa Tal vez ya en otra vida yo vaya a seguir la fiesta Mírame, homito, pásame esa madre pa' darme un tanque Mi chompa está aquí explota, ya no sé si yo esté bien Solamente le quemo pa' olvidarme del ayer Todos dicen llorando si algún día voy a volver Ya terminé entrando en el tanto de mi madre Mi vida con esta nube y ya no quiero aterrizar Son tantos los problemas que yo tengo que olvidar Pa' que me la complico ya solo queda drogarse Este, mírame como me ven Dicen que ando loco pero no sabe ni qué Por eso me la fumo, por olvidarme del ayer Mi pasado pisado y mira mis ojos de vez Estoy hundido, fundido, bien ido Siento que me perdí, que ya de todo me olvido Ya no siento nada, todo se encuentra perdido En aquella puta tumba donde siento mis latidos Estoy hundido, fundido, bien ido Siento que me perdí, que ya de todo me olvido Ya no siento nada, todo se encuentra perdido En aquella puta tumba donde siento mis latidos Guachaco, mando, ya no paro de tragar mierda Quemándole esa madre y tomando algo de cerveza Mi vida loca y mi vida ya no regresa Tal vez ya en otra vida yo vaya a seguir la fiesta Guachaco, mando, ya no paro de tragar mierda Quemándole esa madre y tomando algo de cerveza Mi vida loca y mi vida ya no regresa Tal vez ya en otra vida yo vaya a seguir la fiesta No me preguntes como ando Ya sabes, bien fumado y siempre viene fiesta Hoy siempre volando bajo La prendo y me elevo yo cada vez más Ni bien ni mal, yo solo quiero ya fumar No quiero piedras, prefiero olor natural Esta es la vida que me gusta mi carnal La disfruto por si mañana fuera el día de mi funeral Y si así fuera seguiría la fiesta junto a Satanás Nena no me importa lo que sientas, yo solo quiero viajar Estoy perdido pero creo que es tarde para cambiar el camino Me encanta la vida loca y todo lo que tenga que ver con el mugrero El anexo, el panteón es lo único que tengo yo seguro La disfruto por si mañana muero Me elevo con los besos de ese fruto prohibido Consumiendo sustancias hasta olvidarme de mis días Me dejo a las consecuencias, una lo que era más Por la culera me dijo es un amigo nada más Suscríbete al canal